¡Ahhh! ¿Te voy a ir? ¿Te voy a poner la cubierta finita? ¿La cubierta? Todo vino, ya vas a poner... Van a venir por la segunda vuelta, tercer pasaje, en otra referencia ¡Pua! La C90 La C90 vuela Los que vienen abriendo la marcha con escritorio Jaime Silva Ramos ¿Vamos? ¿Viene bien? ¿Ven? ¿Vale? Vienen todos juntos, parece ¿Todos juntos vienen, mira? ¡Si! ¡Cabuela que va a estar esto! Se le viene aquel de atrás ¿Ve? Se le viene aquel de atrás ¡Cumplimiento! 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 ¿Lo tiene ahí? ¿La presencia del negro con el saino dehingya de medida? ¿Que te va a estar? ¿Que te va a estar? ¡No, no, no, no!